Y hoy el Comité de Entrenadores de la Real Federación Andaluza de Fútbol, a través de su delegación en Cádiz, va a volver a celebrar el Día del Entrenador, una de las ocho galas provinciales que se van a celebrar este año. En la gala de este día 20 en Algeciras se va a reconocer a los entrenadores que han cumplido 10, 18 y 25 años de contratación durante la temporada. El acto va a ser hoy lunes a partir de las 19 horas en la Escuela Superior de Ingeniería de Algeciras. Además, en el acto se va a desarrollar una ponencia a cargo de Óscar Cano. Y para hablar de todo ello está Javier Viso, que fue nombrado subdelegado comarcal de la Delegación Gaditana de Fútbol. Javier, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo va a ir el acto. Yo recuerdo, porque es un acto que se ha celebrado en otras ocasiones, lo que es el Día del Entrenador. No sé si por la crisis económica o no. Antes, recuerdas que se hacía en el Hotel Guadacorte. Correcto. Se hacía además con una cena, se invitaba a la familia y demás, o por lo menos a las mujeres. Y posteriormente se entregaban los galardones, los reconocimientos entre entrenadores a los que habían estado más destacados a lo largo de la temporada. Pero en este caso es un acto un poquito más solemne, ¿no? Sí, como bien dices, se galardona a los que han sido campeones durante la temporada pasada con sus respectivos equipos, a los que llevan 10, 18 y 25 años entrenando interrumpidamente, y también hay una mención especial para Gabriel Navarro Babi, que es un entrenador muy querido aquí en la comarca y que ha sido capaz de unir a dos aficiones hermanas que son rivales en el fútbol. ¿El por qué se hace así? Bueno, entendemos que después de un periodo que hemos tenido de COVID y tal, vamos volviendo a la normalidad, y este era un acto que necesitábamos hacer, pero que no descartamos, como ya estamos hablando, de retomar, como antiguamente se hacía, que era invitar a la mujer, invitar a la esposa, a la pareja, o en este caso a quien quiera acompañar, porque también son las grandes sufridoras del entrenador. Es un acto que volveremos a recuperarlo para la siguiente temporada. Un acto, como digo yo, solemne, pero aún así esperáis. Me imagino que haya bastante público, aparte de los entrenadores que serán, imagino, también galardonados, ¿no? Sí, el martes cerramos las inscripciones porque, claro, había que organizar todo el evento y saber a quién hay que galardonar. Iban por 200, cerramos las inscripciones, aunque sí es verdad que habrá muchas invitaciones, invitaciones en caso de entrenadores que se han quedado fuera, y les hemos dicho, oye, no hay problema, que las puertas están abiertas, incluso algunos familiares. Pero que llegaremos a los 250 tranquilamente. Javier, ¿cómo está la salud del entrenador en líneas generales? Y hablando, evidentemente, en todas las categorías, ¿no? Desde lo más alto que pueda ser, bueno, pues un Real Madrid, un Barcelona, si hablamos en el caso de España, o de cualquier otro equipo de la geografía mundial, o hablando, por ejemplo, de categorías de las más pequeñas, ¿no? ¿Un bebé o...? Yo creo que la salud es buena, sobre todo si estás trabajando, que es lo que todos quieren, ¿no? Pero siempre es buena, porque el entrenador siempre se está, en cierto modo, preparando para otra siguiente temporada. Siempre está viendo vídeos, está viendo partidos, está analizando, está hablando con otros compañeros, se está reciclando, en cierto modo. Es decir, esto es una profesión que, al igual que todas las profesiones, creo yo, debe de ir reciclándote día a día, y por lo tanto la salud es bastante buena. Aunque parezca que luego hay distancia entre entrenadores, la verdad que sí hay mucha comunicación a nivel interno luego, pues bueno. Nosotros, como bien has dicho antes, Oscar Cano era el ponente, pero sin embargo, a última hora, el sábado, llegó a cerrar un acuerdo con el Sabadell, que está en primera red. Y por lo tanto, bueno, pues, se ha prestado Paco Gallardo, que fue futbolista del Sevilla, que está ahora en el League United y en Inglaterra, y se ha prestado a esto. Es decir, siempre lo bueno que hay, bueno, pues que este hombre, Oscar ha contratado, ha sido contratado y por lo tanto está trabajando, que es lo que quiere y lo que queremos todos. Yo creo que el entrenador goza de buena salud y es bueno. Bueno, te preguntaba sobre todo, Javier, también porque es muy típico y, por desgracia, nos acostumbramos a que cuando se habla de un entrenador o se habla de un partido de fútbol o si ha ocurrido algo en un partido de fútbol, es para hablar de una trifulca, hemos tenido, por desgracia, alguna también cercana en el tiempo, en el campo de Gibraltar, en categorías inferiores, cómo se, bueno, se subsana, no subsanar, pero sí corregir en el tiempo todo ese tipo de situaciones que, por desgracia, se siguen dando. Como digo, tienen un altavoz quizás excesivamente grande porque no se habla en otro sentido de los entrenadores, que creo que hacen una labor importantísima y no se destaca porque parece, y además es una obligación, pero bueno, creo que es bueno también destacar lo bueno, pero sí que es verdad que cuando ocurren este tipo de desgracias futbolísticas en un campo de fútbol, que gracias a Dios, por ahora no están terminando en palabras mayores, pues cómo acabar sobre todo con ese tipo de situaciones. Esto es un problema de educación, lo tengo claro. Es decir, tú no puedes ir a un evento deportivo, como en este caso estamos hablando de fútbol, y desde que empieza el partido hasta que termina estás con un estado de nerviosismo, un estado que no es el normal, ¿no? Es decir, te metes con el entrenador contrario, te metes con el árbitro, te metes con el jugador contrario, aunque tenga ocho años, porque donde más casos están ocurriendo últimamente son en partidos de Benjamín y Benjamín. Es decir, es algo insólito, donde los chiquillos lo que van es a divertirse, a disfrutar, a hacer un deporte, porque en este caso, pues bueno, pues hoy en día la calle como antiguamente conocíamos no está. Los niños, los ratos de juego que están con otros niños es o en el recreo en el colegio o bien en el deporte que están practicando. Hoy en día no es como antes que nos bajábamos a la calle y tu madre te subió de una oreja porque no quería subir nunca. Entonces, la sociedad ha cambiado y la calle del niño ha cambiado. Entonces, en el único momento donde el niño se está integrando en otros niños y está jugando y se está formando de alguna manera, nos encontramos que siempre hay un padre, una madre, un abuelo, una abuela, una aficionada general que está metiendo la pata. Y es educación. No podemos hacer nada. No se puede poner un policía en cada campo de fútbol o en cada pista de baloncesto o en cada pista de balonmanos. Creo que nos tenemos que mirar que la crispación que existe en la sociedad no la podemos traducir luego en un evento deportivo. Respejar en lo más pequeño. Ya para ir terminando, Javier, que sabes que el tiempo apremia y vamos un poquito contra el reloj. Lo último, sabes que se quiere cambiar el césped artificial, que además en algunos casos es muy reciente. ¿Cómo ves esa norma para el 2027? Sí, pero en verdad la norma lo que te dice es que el microplástico que lleva ese filamento es el que hay que cambiar. Es decir, el campo de fútbol no va a variar. Va a seguir el césped sintético, lo que pasa es que se hará de otro material. Y lo que es la bolita negra que vemos, que ahora se hace de caucho, se tendrá que hacer de otro material porque ese es el que parece que desprende esos microplásticos. Pero no hay que alarmarse por eso. Pues Javier, muchísimas gracias y todo el posible éxito organizativo y por supuesto que lo paséis muy bien en el acto que tenéis hoy, a partir de las 7 de la tarde. Sí, gracias a ustedes.